El Sea Dream se ha convertido en la atracción del día en San Sebastián para turistas y locales. Se trataba de una de las escalas del crucero en su viaje de 11 días por el Atlántico. El capitán nos ha recibido a bordo. Cuando recibieron la negativa de las autoridades locales, que les ofrecían pasajes, no se dieron por vencidos e insistieron. Hace dos días obtuvieron el sí definitivo. Se trata de un barco de lujo que cuesta de media mil euros al día por persona. En este viaje, el Sea Dream lleva 98 tripulantes para 102 pasajeros. El barco dispone de todas las comodidades que corresponden a un crucero de lujo. A pesar de ello, casi todos los pasajeros han decidido desembarcar y visitar la ciudad, la mayoría americanos. Les hemos preguntado qué sabían de San Sebastián. Habían oído sobre la buena comida y el vino. Muchos de los pasajeros, según nos comentaba el capitán, son auténticos expertos. Y por eso, en cada puerto que tocan, se hacen con vino del lugar. Hoy han comprado hasta Chacolí. Es la primera vez que llega un crucero de lujo a San Sebastián. No ha sido fácil realizar las gestiones administrativas. Seguiremos trabajando para que vengan más cruceros, tanto a San Sebastián como a pasajes. Esta noche, el Sea Dream zarpará hacia Lisboa con escalas en Santander, Vigo y Oporto.